Ratio, cero quintos Ciudad de México, a unas horas de que se cumplan 47 años de «el halconazo», este viernes falleció Leopoldo Ayala, poeta y académico del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y quien fue integrante del Consejo Nacional de Huelga, CNH, en el movimiento estudiantil de 1968. En un comunicado difundido en redes sociales, el Comité 68, al que también pertenecía, lamentaron su muerte y afirmaron que Leopoldo Ayala siempre será recordado por sus poemas y por dedicar su vida a la lucha por la libertad y justicia. Con profundo pesar les informamos que nuestro compañero Leopoldo Ayala ha fallecido, le recordamos siempre valiente, componiendo poemas, dedicando su vida a la lucha por la verdad y la justicia, afirmaron. Detallaron que este domingo, a las 11 horas, antes de que inicie la marcha anual para conmemorar el ataque del grupo paramilitar de «Los Halcones» contra estudiantes el 10 de junio de 1971, se realizará un homenaje a las afueras del metro normal para recordar a su compañero. El poeta, como le decían sus compañeros, nació el 14 de enero de 1939 en la Ciudad de México. Estudió Ciencias Sociales en el Instituto Politécnico Nacional, IPN, donde más tarde se dedicó a dar clases. Además estudió Literatura Española en la Escuela Normal Superior y Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENH. Colaboró en la revista «Universidad de México», de la UNAM, «La Palabra y el Hombre», fue una de sus publicaciones en la Universidad Veracruzana, asimismo, participó en diversos periódicos y publicaciones literarias. Dedicó gran parte de su vida a exigir justicia por los asesinatos en los movimientos estudiantiles de 1968 y del 10 de junio de 1971 conocido como «El Halconazo», por lo que siempre asistía a las marchas que se realizan cada año. El Universal, MME 8 de junio de 2018.